Desde la igualdad, desde la equidad, desde la justicia social y bueno, me parece que era loable poder mostrarlo hoy con todos los organismos. Nos están acompañando desde la dirección de bioquímica, desde el programa provincial de VIH, desde el programa provincial de adolescencia, porque cuanto antes las chicas y chicos empiecen a hacer su transición, eso genera mejor oportunidad, menos discriminación, menos extrusión. Entonces, bueno, sabemos que de ese modo estamos facilitando un acceso mucho más rápido a todos los sistemas. ¿Se sienten integrados este sector más a la sociedad hoy? Totalmente. Es decir, yo creo que con todos los aportes que ellos están haciendo a nivel territorial, me parece que tienen otro tipo de reconocimiento y que no solamente se los visibilizan con la exclusión y todo lo que genera la exclusión, ¿no es cierto? Sino me parece que estar integrados e incorporados y trabajando a la par es mucho más llevadero toda la situación y a la vez me parece que es una construcción mucho más positiva. ¿Se sienten con más derechos o siguen reclamando sus derechos? Yo creo que siempre que haya faltante va a haber reclamos, ¿no es cierto? Hoy ellos están reclamando el cupo laboral y me parece que es un derecho que cualquier persona digna quiere un trabajo digno, ¿no es cierto? Entonces me parece que cada vez que se genere una necesidad y va a haber un reclamo y va a haber un derecho a conquistarnos. Aparte de visibilizar todo esto, ¿qué otros servicios van a ofrecer hoy? Bueno, hoy están tomando la presión las chicas del municipio, están ofreciendo testeos voluntarios de HIV y hepatitis, se está ofreciendo también todo lo que es glucosa, ¿no es cierto? La medición de la glucosa. Es decir, además de la información, además de mostrar dónde están los consultorios inclusivos, es decir, mostrar también que pueden no solamente tener que venir a posadas para hacer un tratamiento de hormonización, sino que lo pueden hacer en el Hospital de San Vicente, el Hospital de Aristóbulo del Valle, el Hospital de Obera, 2 de Mayo. Es decir que estamos descentralizando justamente para poder llegar a más personas y lo antes posible, ¿no? ¿Hasta qué hora van a estar acá? Hasta el mediodía, hasta el mediodía.